Tal vez mañana sea solo un recuerdo Y tal vez mañana sea solo mi ayer Ya ves, yo sé, el tiempo irá escribiendo De luz, de fe, las caes en siarruz Que entonces tiraron la piel Y ahora ves, que otra vez puedo entrar en un ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero ver, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y en un momento amé, junto a ti yo volveré a nacer Tal vez ayer no sea más que un recuerdo Y tal vez el ayer se borre de nuestra piel Tal vez, no sé, el tiempo me dé el tiempo de hablar De ver, la luz, un sentimiento, el sueño, Dios puede nacer Y ahora ves, que otra vez puedo entrar en un ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero ver, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y en tus brazos no matan mi fe Yo volveré a nacer Y en tu brazos no matan mi fe Junto a ti yo volveré a nacer Y ahora vez, y otra vez, vuelvo a entrar en mi ayer, los recuerdos no matan mi fe Quiero ver, quiero ver, quiero estar y quiero ser, y en tus brazos volverán a ser Y ahora vez, y otra vez, vuelvo a entrar en mi ayer, los recuerdos no matan mi fe Y ahora vez, y otra vez, vuelvo a entrar en mi ayer Oh 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 Gracias por ver el video.